Bienvenidos a mi rutina de noche. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Tenía muchísimo tiempo que no les grababa un video en este canal y la verdad es que estoy un poquito nerviosa ya quiero estar nuevamente de regreso en este canal. Ya son las nueve y media de la noche, en realidad yo no llego tan tarde a mi casa, solo un día a la semana. Me gustó mucho mi peinado de hoy, fueron dos colitas y las dividí en tencitas. Y bueno, ustedes dirán en donde me encuentro porque está el fondo así y donde estoy es un cuarto que se hizo, se quedó con falta de construcción. Y bueno, lo tomé como mi estudio. Antes de continuar con mi skin care quiero mostrarles algo muy bonito que hice. Miren esto es mi proyecto de la escuela, son dos jaboncitos, son del jabón sote. Y pues tenía que hacer una figura con ellos, hice dos piecitos y como si fuera una construcción. Vean que bonitos están chiquitos. Miren esto es mi proyecto de la escuela. Les pido una disculpa por la iluminación de este video, pero si me siguen en Instagram se habrán dado cuenta de que yo les comenté que pues mi luz LED murió, ya no prendió nunca más. Y bueno, ese día les quise grabar el video porque ya necesitaba subirles yo contenido a este canal. Y bueno, para terminar con mi rutina lo que hago es meterme a mis redes sociales a contestar todos los mensajitos, ver algunos reels que la gente ha publicado, darme un gusto a algunas fotos e incluso ver videos en YouTube. Y pues nada, esto es todo lo que hago por mi rutina de noche. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y muchas gracias por estar aquí en un nuevo video conmigo. Nos vemos en el próximo. Adiós.